¿Qué es el mercado de TECRO? TECRO es una empresa desarrolladora de software. En su 80% del mercado que tienen, lo tienen afuera. Y entonces empezamos a incursionar en el mercado interno de la Argentina. Hoy en día dedicándonos a lo que es procesamiento y desarrollo de imágenes para el campo. Hoy en día estamos usando plataformas de drones. Empezamos a utilizar como plataforma de vuelo los drones por el precio y por la flexibilidad que nos da ante la captura de imágenes. Nosotros el día de hoy estamos brindando servicios de fotos aéreas para lo que es la agricultura de precisión. También estamos teniendo una cámara multiespectral que simula las bandas del satélite lanza. Con esto podemos ver el estado de los cultivos y de esta manera poder tomar alguna acción correctiva para tener una producción más abundante. Con este tipo de producto lo que uno puede analizar es áreas afectadas, problemas de crecimiento y tomar una acción correctiva de una refertilización o de algún tipo de fumigación en sectores afectados y no tener que fumigar toda un área gastando mucho dinero. Nosotros vemos que el mercado está llevando a esto, por eso nos largamos a incursionar este tipo de mercados y a implantarlo un poco porque en la zona la verdad que al día de hoy no hay otra empresa que se dedique a hacer este tipo de servicios, a brindar este tipo de servicios. Y creemos que en un futuro va a ser totalmente necesario para achicar gastos y para tener un correcto funcionamiento del negocio agropecuario. El gobierno provincial sacó una licitación de la cual tenían la necesidad de utilizar drones para lo que es seguridad. En la licitación necesitaban drones que cumplan la necesidad de poder hacer allanamientos y vuelos nocturnos y para poder controlar lo que es abejiato en caminos vecinales. Para ello nosotros agarramos la licitación y le estamos armando cuatro equipos nuevos, dos para lo que es abejiato y dos para lo que es allanamientos. Son equipos con muy buena tecnología, cámaras infrarrojas, filmaciones en HD y todo esto con su respaldo para presentar a la justicia. Nosotros tenemos este tipo de drones que son de ala para lo que es las imágenes aéreas. Después tenemos lo que es multicóptero, que se usa para otro tipo de vuelo que te da mayor estabilidad para lo que es filmación de imágenes. Y después el de ala fija como el que está en el fondo, este drone lleva sus cámaras infrarrojas y un estabilizador para la cámara con el cual puede dirigir a objetivos la visión nocturna. No.